A 138 años de la instalación del primer municipio chileno en Iquique, la ciudadanía no pierde la identidad y el amor por la tierra donde formaron sus familias. Los adultos mayores son quienes más disfrutan de rendir homenaje a su ciudad. Ellos solo piensan en el escudo que representa el progreso de Iquique y la gesta heroica de Arturo Prat. Si sus vidas las pudieran resumir en una palabra, sería Iquique la definición perfecta para expresar el amor que sienten por su tierra. Iquique se ha destacado por tener los desfiles, aparte que no ha cambiado en eso, y todo el iquiqueño viene a la plaza el día domingo a ver los desfiles. Y los adultos mayores participando en esto, es como volver al colegio y participar en estas actividades. No sé, me fascina. Los adultos mayores siempre hemos participado, hemos celebrado la fiesta y hemos participado todo el tiempo. Es como un sentido para toda la juventud también, para que participe también toda la juventud, los adultos mayores. Es una cosa buena para toda la ciudad, para que se acuerden que Iquique es un puerto que ha sido toda la vida de nosotros. Muy emocionada, muy bonita y agradecida que nos invite. Bonito y bueno, uno cuando era niña se desfilaba por el colegio y ahora orgullosa por el adulto mayor. Muy lindo, maravilloso, es instar a los adultos mayores para que hagan lo mismo también. Bonito, un año más que desfilamos, nosotros ya llevamos 12 años como club de adultos mayores mi primavera y estuvo bien bonito el desfile. Un poquito de calor nomás, pero bonito porque participaron muchos clubes y de nuestro club también varias personas vinieron. En agradecimiento al señor alcalde por toda la preocupación que tiene por el adulto mayor y bueno, ha segado el legado de su padre. Ha seguido el legado de su padre y realmente ayer estuvimos en la ceremonia solemne y realmente a nosotros nos tiene bien considerados. Entonces nosotros tenemos que de alguna forma retribuirle. Cada vez que nos solicita algo nosotros ahí estamos. Tanto quienes desfilaron y el público presente en el homenaje a los 138 años de existencia del municipio de Iquique, destacaron el compromiso que existe en el gobierno comunal por rescatar y respetar las tradiciones de nuestra ciudad. Soy iquiqueña de tomo y lomo como se dice y lo otro que yo de pequeño traía a mi hijo, ya tiene 30 años mi hijo, así que esto me emociona y aparte de eso por las mascotas, porque yo soy perruna y gatuna y eso me emociona, me emocionan las bandas, me emocionan todas esas cosas. Como iquiqueña es emocionante porque yo pienso que en ninguna otra parte se hace, tú rescatas los valores de las personas mayores por lo menos y eso para mí es algo bonito porque yo voy para allá, pues si tengo 62 años, así que bien bueno, bien buena la avenida. Aparte de eso yo no vivo acá en Iquique, vivo en la costa, me cambié para allá. Así que para mí fue bien emocionante estar acá tomando fotos, disfrutando las bandas y ver a toda esta gente. El pueblo de Iquiqueño siempre ha mantenido esas raíces y hoy más que nunca lo está demostrando en este aniversario 138 de la ciudad. Ha sido como te digo, orgulloso de toda esta gente, todos estos abuelitos que están desfilando en este instante y todas las fuerzas vivas que están desfilando ante el pueblo de Iquique. Así que es un incentivo para todos, el llamado es para todos, estamos justo en el minuto que tenemos que plantearnos la ciudad de 30 años, 30 años más, el plano regulador, la ciudad que queremos, empiezan las conversaciones abiertas de nuestro plano regulador, sí que a participar, el llamado a participar, todos tenemos que aportar en el diseño de esta ciudad de aquí a 30 años más. De esta manera, el alcalde Mauricio Soria Maquiavelo y los habitantes de esta ciudad siguen la senda trazada por aquella primera municipalidad chilena en Iquique, creada el 24 de noviembre de 1879, que persigue el bienestar y desarrollo de su gente, pero ahora enfrentando los desafíos y utilizando las herramientas del siglo XXI.